Nosotros estamos prometiendo sin miedo 500 lotes con gasificación, con electrificación, con acueducto, con alcantarillado, con vías, con alumbrado público. En algún momento, doña Rosalba, la señora Rosa Salcedo, ¿Salcedo es qué es? Plaza, se acercó a mí y me dijo, ingeniero, soy capaz de donar dos hectáreas de allá, porque necesitamos la ampliación de nuestro esquema territorial, ella está también preocupada por esa zona. Yo digo, ingeniero, yo regalo el terreno. Bueno, mi nombre es Rosalbina Plaza de Serra. El señor Puertas está diciendo que yo le he regalado dos hectáreas de tierra. Eso es una falsedad porque yo nunca, ni siquiera lo conozco para decirle, algún día me hubiera saludado, hubiera dicho buenos días, Rosalbina Plaza, pues yo hubiera dicho señor Don Puertas porque me hubiera presentado. Pero en ningún momento, no lo conozco, no sé, mejor dicho, ni de qué familia es, para con eso le digo. Y él está diciendo que yo le regalé dos hectáreas de tierra. Es una gran mentira, una gran mentira, una falsedad porque ni lo conozco para decir que yo haya ido algún día, algún día a hablar con él. Jamás he hablado con él. Entonces, quiero recalcarles que de verdad él quiere ganar con votos con una falsedad. Eso es muy falso que haya hablado yo con él porque no lo conozco. Le puedo regalar tierra porque yo me he jodido harto trabajando para poder comprar. Eso no fue invasión, sino fue comprado a los señores prietos. El señor Puertas se está apareciendo igualmente a las mentiras que dijo Gerson Montoya. Gerson Montoya dijo que él daba 900 viviendas y de las cuales esta es la hora que no he conocido ni a una siquiera que haya hecho. Entonces, el programa de él se ganó los votos con solas mentiras. ¿A dónde se encuentran esas 900 casas que iba a dar Gerson Montoya? Y así se están apareciendo puertas que están ofreciendo 500 lotes cuando no tiene ni siquiera la tierra.